Bueno, aquí estamos con el otro protagonista, Don José. ¿Hay mejoría o no hay mejoría? Sí, hay mejoría. ¿Eh? Pues tiene un problema en la rodilla, le doy la rodillita. ¿Qué rodilla te duele más, la derecha o la izquierda? La izquierda más que la derecha. Bueno, eso ya poco a poco bajando de peso también. Bajando de peso puede mejorar también eso, eh. Pues bueno, se nos va a dar la casa también. ¿Tú estás contento? Yo sí. ¿Eh? ¿Poco o mucho? Mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Sí, porque esto es horroroso, horroroso lo que se me dolía. ¿Y está derecho? ¿Estás de pie? Antes no podías caminar, ¿verdad? ¿Y derecho? ¿Y derecho? ¿Estás firme? Derecho no estoy porque yo tengo las piernas ya movidas de aquí. ¿Estás mirando para arriba, eh? Bueno, ¿te vas para tu casa? Estoy muy bien. ¿Contento? Contento. Adiós. Bueno, adiós a todos, que se nos va también, Don José. Chau, adiós. ¿No iba a decir lo de las rodillas? No. ¿Por las rodillas, Joaquin? ¿Qué hacemos con tus rodillas? Este va usando tiempo, ¿verdad? No, yo hice el precioso, no lo sabéis. Pero yo no opero en rodillas. ¿Ah, que no opero en rodillas? ¿Qué no? Hay que ver con diez. Un traumatólogo cirujano opera todo, de todo, ¿no? No, pero yo soy neurocirujano. Ah, sí, ya. Bueno, la rodilla va a quedar para el... Esto va a quedar para la botella. Ah.